Música 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 ¿Te dай? ¿Te dale? ¿Te dure? ¿Te dure? No te dure. Pa' esto. ¿Me puede pedir? ¿Te dure? ¿Te dure? ¿Te dure? Te dure, te dure. ¿Te dure? ¿Te dure? No es esa la respuesta. Estoy contente con ti ¿Cómo te darás? ¿Khadisar? ¿Así es que tu te darás peace? ¿Que me diga? ¿Eso es que tú te darás peace. ¿Que te darás bien mi amor? ¿Cuál es el más que te darás? ¿Eres el más bonito, el art? ¿Bienes comparte algo? ¿Tú sabes cómo? ¡Ah, Dios me lo hizo! ¡Puedo lo hizo! ¡Puedo lo hizo! ¿Como? ¡Puedo lo hizo! ¡Puedo lo hizo! ¡Khadisar! ¡Puedo lo hizo! ¡Puedo lo hizo! Ok, gracias. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, lo hizo. ¿Te acuerdas? No, lo hizo. Sí, quiero que digas nuevo. A todos ustedes. Eo, a todos ustedes. No, a todos ustedes하시는. Pero les que expresen... Puedo darlejalá... Másale... ¡Másale! Sur todos todos se derrrollen ahí. Por qué lo hizo entonces? Dios lo hizo. Que no lo hizo nadie. ¿Se han ayudado con la voz? Dios lo hizo. ¿Se han ayudado con la voz? ¿Se han ayudado con la voz? Solo para la voz. Solo para la voz. Porque me he puesto muchos artistas. Me gustaría que me acompañara. Y me acompañara. ¿Se han ayudado a pasar? 3 4 5 4 5 5 6 6 6 7 9 pero no se leen que son grupo viene mi hijo cuando me dejo entonces mi hijo en los amigos me inspira y estuverme pero mashallah si tu crees por qué tu crees la grasa la pero el que me dice que sufrir me dice lo que yo es que soy Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Porque cuando me dijeron, cuando me dijeron, me dijeron que mi hija de una mujer que me dijeron en un salón. Cuando me dijeron que mi hija de una mujer, me dijeron que mi hija de una mujer. Eso es todo lo que me dijeron. ¿Cuándo te dijeron? Cuando te dijeron, mi hija es mi mamá. Si no tienes que darme la mujer, no tienes que darme las mujeres. Si no tienen que darme, no quieren que darme, no quieren ir a ella. No lo tienen que darme la mujer. No quieren tener que darme la mujer. No quieren tener que darme la mujer. Pero no quieren ser. ¿Cuándo te dijeron? ¿Cuándo te dijeron? No, mi hija es mi madre. Porque yo quiero darme, porque me quiero. No, 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 no. No, 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 no.